activo o enteros del gordo navideño. Inicio de activaciones, martes primero de octubre. Jugar responsablemente, juega para hacer el bien. Noticias CRC 89.1 Radio Cinco de la tarde en punto. Estas son las principales noticias de la hora. La Cruz Roja evacuó este martes a más de 40 personas en el distrito de Nozara, en Guanacaste, tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en la zona. El juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Cascante, quien figura como sospechoso de asesinar este lunes a su expareja sentimental en el sector de Purral de Guaycachea. Noticias cada hora en... Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A la Cinco con Alberto Padilla. Inicia A la Cinco con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las cinco de la tarde por CRC 89.1 Radio. A la Cinco con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A la Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A la Cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo. Por cierto, estamos en TikTok también. Ahí nos puede encontrar. Y este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde. Se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, en los controles el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Ya estamos de vuelta, parece que estamos de vuelta otra vez en línea en las plataformas. Estábamos teniendo un problema técnico con las plataformas utilizadas para subir el programa a las plataformas. Cuando digo multiplataforma, lo digo en todos los sentidos. Para subir una plataforma hay que usar otra. Y ese intermediario, como tantas cosas en la vida, el intermediario es el que falla y es el que estaba fallando. Pero ya creo que ya estamos otra vez de vuelta en eso. Bien, le decía yo que la producción general de este programa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues llegó el día. Este es el día de las elecciones, que se le conoce como el día de las elecciones en Estados Unidos, que es en realidad el día en el que termina el periodo electoral. En la gran mayoría de los estados de Estados Unidos hubo un periodo de hasta tres semanas para votar anticipadamente, lo que constituye tres semanas de periodo electoral. Solamente, hasta donde yo entiendo, hay solamente dos estados en los que solamente se puede votar hoy. Y esos estados creo que son, Alabama es uno de ellos, definitivo. Y el otro creo que es New Hampshire o Maine. Creo que es New Hampshire. Y nada más. En fin. En una hora, al acabar este programa, justamente estamos en vivo en este momento. Al acabar este programa, a las serían… No, fíjese que a lo mejor yo estoy mal, ¿eh? Le iba a decir yo que a las… Sí, ya me confundí. Ya estoy un poco confundido. Yo le iba a decir que a las seis de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, era cuando iban a empezar a saberse las primeras salidas, etcétera, pero ahora ya tengo dudas si es a las seis o a las siete. Ya tengo un poquito de duda, pero en fin. Creo que le había comentado que no se va a saber… Bueno, primero que nada, este martes en la noche, o sea, hoy en la noche, el resultado no será oficial, y esto así es, oficialmente no habrá resultado oficial este martes en la noche. De hecho, probablemente ni el miércoles ni el jueves. Resultados oficiales. Y nunca ha sido así. Lo que sí hay son proyecciones, que le llaman proyecciones de los analistas y los observadores. Y típicamente estas proyecciones van prácticamente de la mano o son muy alineadas con los resultados. Pero lo que le quiero decir es que oficialmente lo que se diga hoy no va a ser por parte de los oficiales, no va a ser por parte de la autoridad, va a ser por parte de las encuestadoras, medios de comunicación, etcétera, que tienen sus sistemas muy sofisticados para poder proyectar. Si es que pueden, pudiera ser que si se cumple todas las afirmaciones y si se cumple lo que están indicando las encuestas de que va a ser la elección más cerrada en la historia moderna de los Estados Unidos, entonces probablemente nos vayamos a la cama esta noche sin siquiera tener proyecciones. Eso puede ser. Yo lo dudo. Yo ya se lo he dicho aquí, que yo estoy convencido que va a haber triunfador y va a haber triunfador por mucho y decididamente para esta misma noche. Es decir, va a ser tan decididamente que esta misma noche se va a proyectar. Así. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Bueno, vamos a ver, mañana en 24 horas me lo recrimina en la cara, dependiendo de cuál sea lo que vaya a suceder, ¿no? Un poco más tarde, nuestra entrevista de hoy va a ser al respecto de este asunto. Y seguramente, digo, estará Fernando Francia, nuestro colega Fernando Francia, que adelantó. Fernando, si estás escuchando y no vas a hablar de eso, no te sientas presionado, simplemente estoy proyectando que va a hablar también Fernando Francia de las elecciones en Estados Unidos. Eso es mi proyección, pero pues puedo estar equivocado o puedo estar equivocado con cualquier cosa que proyecto. ¡Yay! Dice que así será. Ok, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, en esta sí mi proyección fue correcta. Así es que estamos bien. Ya le di a una. Fernando Francia se iba a hablar efectivamente como proyecté de las elecciones y veremos a ver qué sucede después de eso con el resultado. La entrevista que tendremos el día de hoy también será al respecto de eso, ¿no? Este, hay que decir que, hay que decir que, dependiendo a quién le pregunte usted, obviamente, ¿no? Aquí le estoy leyendo que el modelo de la revista The Economist, el modelo electoral de la revista The Economist, el último, el más reciente, el último, antes de empezar las elecciones, de The Economist, pone a Kamala Harris, la candidata demócrata, marginalmente por delante de su rival Donald Trump, con un 56% de oportunidades de ganar, con un 56%. Y, bueno, ahí está. Se está informando que hasta el día de, hasta que empezó la elección hoy en la mañana, había 82 millones de votos anticipados. Ayer estaba viendo también las noticias, las últimas encuestas de los medios tradicionales apuntaban a que, en este último fin de semana, Kamala Harris también tuvo, fíjese, la encuesta que yo vi, yo la vi por parte de PBS, de Public Broadcasting Service, y decía que en el fin de semana Kamala Harris repuntó y que por primera vez en la carrera presidencial repuntó por encima del margen de error, que fue por encima del 4%. Eso fue lo que yo vi anoche. Así es que, vamos a ver, vamos a ver, más al rato tendremos más entrevistas al respecto. Sí, hay que decir que los mercados, vamos a hablar de los mercados. ¿Qué fue? Si acaso pudimos sacar algo de lo que estaban, si podemos deducir algo de acuerdo a la operación de los mercados de este martes. Hay que decir que Bitcoin y el mercado de valores, es decir, las acciones, Bitcoin y las acciones, de los cuales algunos piensan que tendrán un rally si es que gana Donald Trump, subieron en lo que se interpreta como señales de que los inversionistas están anticipando un triunfo de Donald Trump. Todo esto es, ¿ya está la invitada? ¿Ya? ¡Válgame Dios! ¡Qué guárbara! ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Le decía yo que hay quien dice, esto no es científico ni es oficial, hay quien dice que, hablan de que si Trump gana, los mercados van a, el mercado accionario y Bitcoin van a subir. Sin embargo, el mercado de divisas parece que estaba apuntando hacia la dirección contraria. Después de haber subido durante octubre, bajo la expectativa de una segunda presidencia de Donald Trump, el dólar se debilitó ligeramente, pensando que va a ser justamente el opuesto. De esto hablamos el día de ayer. Así es que ahí lo tiene usted. Más al rato vamos a estar hablando más de esto, ¿sí? Mientras tanto, déjame le informo de cosas también importantes de este día. Hay que decir que en Estados Unidos también, la huelga que duró prácticamente dos meses en la Boeing, terminó ya, luego que los huelguistas, los trabajadores, votaron por aceptar un aumento salarial de 38% sobre los próximos 10 años, perdóneme, perdóneme, sobre los próximos cuatro años. Lo que están aceptando ellos básicamente es un 10% salarial anual por los próximos cuatro años, básicamente. ¿Sí? Hay que decir que estuvieron en huelga 33 mil trabajadores, que es la quinta parte de la fuerza laboral de Boeing, pero eso le costó a la empresa alrededor de 100 millones de dólares diarios en caída de ingresos. Y este tan solo fue uno de los problemas que tienen sumergida a la Boeing desde que comenzó esta crisis en enero de este año, cuando uno de sus flamantes aviones Insignia 737 Max, en pleno vuelo se le voló, el avión iba volando, y una puerta también iba volando, nada más que por su parte, aparte. El avión por un lado y la puerta por el otro. Y son cosas que no pueden suceder a la hora de estar volando un avión, ¿no? Y desde entonces tiene problemas profundos la Boeing. Bueno, por lo pronto ya resolvió la huelga, que fue con lo que dio la bienvenida la empresa y los trabajadores a su flamante también presidente ejecutivo. Así es que ahí lo tiene usted. Déjame informarle que en España el primer ministro español Pedro Sánchez prometió un paquete de ayuda a las áreas destrozadas por las inundaciones de 11.600 millones de dólares. Pedro Sánchez, también el rey y la reina, se enfrentaron a los afectados, a los ciudadanos de Valencia, enojados cuando visitaron esta área de desastre el domingo y dijo que aparte de estos 11.600 millones de dólares, iba a ofrecer más ayuda en los próximos días. Hasta ahora la cifra oficial de muertos es de 217 personas, pero todavía hay muchísimos desaparecidos. Casi todos los agarró de sorpresa este tsunami virtual en sus automóviles, dentro de sus automóviles. Y las escenas son absolutamente espantosas. Bien. Bueno, pues decir que al final, en Israel, al final Benjamin Netanyahu terminó por despedir a su ministro de defensa, Joab Galant, alegando que simplemente hay, no dijo que no confía en él, dijo que hay una crisis de desconfianza. Una crisis de desconfianza, fue lo que dijo Benjamin Netanyahu de su ministro de defensa, y si alguien le pregunta al ministro de defensa, yo creo que va a decir, pues igualmente, Manu, igualmente. Porque precisamente los dos frecuentemente se enfrentaron públicamente sobre la manera de conducir, de dirigir la guerra en Gaza y en el Líbano con el ministro Galant favoreciendo una mano más suave sobre los contrincantes o sobre los enemigos, vamos a decirlo así. Y Benjamin Netanyahu, no, mano dura totalmente. Y la verdad es que, para lo que conocemos en América Latina, y en Estados Unidos también, pero para lo que conocemos nosotros, lo aguantó bastante, lo aguantó bastante. Amigo, ¿cuándo ha visto usted en el gobierno o en una empresa, o en lo que sea, que el empleado o el subordinado se le enfrente públicamente a su jefe, públicamente, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino decenas de veces? Y Benjamin Netanyahu se las pasó y se las dejó ir todas, hasta esta. Para lo que conocemos nosotros, en cualquier momento, a la primera, a la primera lo hubieran despedido, ¿está usted de acuerdo? A la primera, pero bueno, acá no. Hay que decir que en agosto pasado, Galant fue el único ministro que votó en contra de la decisión de mantener tropas en la frontera de Gaza con Egipto de manera indefinida. Hay que decir que quien ocupará el cargo del ministro de Defensa será el actual canciller de Israel, que se llama también Israel Katz. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que la empresa gigante administradora de fondos de inversión Apolo dijo que los activos que tiene bajo administración explotaron 16% anual para un total de 733 mil millones de dólares al tercer trimestre de este año. Su ingreso ajustado subió a 1.100 millones de dólares, que es arriba de los mil millones durante el mismo periodo del 2023. Este gigante de capital privado de Estados Unidos se ha atraído a un gran número de inversionistas, cada vez más inversionistas, cada vez más ricos, lo cual le ha aumentado sus ingresos por comisiones en 10%. ¿Por qué dije cada vez más inversionistas, cada vez más ricos? Bueno, porque esta corrida, este rally, esta corrida accionaria que ha habido en Wall Street ha generado muchísima riqueza, ha hecho que haya muchos ricos, más y más ricos en Estados Unidos. Pero no nada más los ricos, es decir, mucha gente que no es rica, pero que se está haciendo más rica. Recuerde usted que en Estados Unidos los planes de pensiones, los planes de pensiones para el retiro y etcétera, pueden, tienen el permiso, pueden y lo hacen de manera activa invertir en el mercado de valores, es decir, en acciones, cosa que no es permitido en muchos países, pero en Estados Unidos sí. Entonces, esto hace que mucha gente, que son empleados, mucha gente que no son necesariamente millonarios, ni mucho menos, no son empresarios, no son hombres de negocios, son empleados, pero que tienen sus planes de pensión y planes para el retiro, etcétera, ligados a acciones. Entonces, ellos son directamente beneficiarios de la rally que ha habido estos últimos años en el mercado de valores. Sí, rally importante. Y bueno, esto aumenta la actividad para empresas administradoras de portafolios, como es el caso de Apolo, ¿sí? Ahí lo tiene usted. Hablando de inversionistas, y de inversionistas ricos y etcétera, déjeme le informo que Berger Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, acuérdese usted que Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, usted sabe, tiene noventa y pocos años, y a lo que sé, Berger Hathaway es la empresa que él fundó, y Berger Hathaway lo único que hace es invertir. Es una empresa que posee otras empresas, o es una empresa porque, a ver, no, pues no, porque no es una holding, una holding es una empresa matriz que tiene varias empresas abajo. Berger Hathaway lo único que tiene son acciones, nada más, no operan, no nada, solamente tienen inversiones, acciones propias, propias, son de ellos, de Berger Hathaway, no son administradores de fondos, pero lo único que se dedican es a invertir, ¿sí? Literalmente, invertir, ¿ok? Y por eso se ha hablado muchísimo del modelo de inversión de Warren Buffett, porque Warren Buffett es un extraordinario investigador, researcher de acciones, y él compra acciones o empresas completas que él, después de sus investigaciones, de sus números, de todas las determinantes que él saca, determina, bajo la redundancia, que en un plazo determinado de tiempo tienen un buen rendimiento, y eso es lo que compra él, ¿no? Y él tiene su propio método, entonces, y esto lo ha hecho que sea uno de los hombres más ricos del mundo. Pero bueno, la noticia es que Berger Hathaway, esta semana, vendió, remató, vendió, vendió, más, porque había vendido, vendió más todavía acciones de Apple, como usted sabe, Apple es una de las empresas de mayor valuación, de mayor rendimiento, de mayor crecimiento dentro del mercado de valores. Apple ha hecho millonaria a mucha, mucha gente que compró sus acciones hace dos, tres, cuatro, catorce, quince, dieciséis años. Y ha hecho mucha gente rica. Y de nuevo, Warren Buffett, en su momento, Warren Buffett, en su momento, Warren Buffett, en su momento, compró acciones de Apple cuando él pensó que tenían muy buena oportunidad de crecimiento, y ahora las está vendiendo, lo que también tiene, pues, una señal, ¿sí? Y la señal es que él piensa que puede hacer cosas mejores con el dinero y que el dinero, es decir, es decir, que puede comprarse cosas con más valor que esas acciones de Apple. Eso es lo que está pensando claramente Warren Buffett, ¿sí? Porque si él pensara que todavía las acciones de Apple todavía tienen mucho rendimiento, se quedaría con ellas y no lo está haciendo. Pero el punto más importante de todo esto es que con este remate de acciones de Apple que está haciendo, ya Berkshire Hathaway tiene guardados en efectivo, en líquido, en líquido, 325 mil millones de dólares. Y la gran pregunta es ¿qué quiere y qué va a hacer y qué pretende hacer Warren Buffett con esta plata? Y, pues, la conjetura es que algunas empresas, alguna empresa gigante o algunas empresas varias va a comprar. O sea, él está acumulando efectivo. Y acuérdese usted que cash is king. El líquido es el rey. Y entonces, claro, Warren Buffett siempre, él tiene reservas de cash para poder comprar la compañía que, como estábamos hablando hace rato, la cual él determina que es momento de hacerlo. Nada más que nunca había tenido tanto dinero reservado, 325 mil, con 325 mil millones de dólares puede comprarse lo que sea, lo que sea o varias los que sean. Entonces, la gran pregunta es ¿para qué está acumulando? Y, obviamente, porque el efectivo no rinde nada, él no se dedica a tener dinero en efectivo, no, se dedica a comprar con ese dinero en efectivo. Así es que algo tiene en la mira que está acumulando y acrecentando su efectivo porque está con algo en la mira, está como cazador esperando a la presa correcta para hacer con esa plata, con toda seguridad. Bien, ahí está. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con esa entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información, me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer Desde 2003 hasta que lo logres Para llegar pronto al trabajo sea inteligente porque si pasamos uno a la vez el tránsito no se detendrá por eso Un mensaje de esta emisora asociada de Canara Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Muchísimas gracias por continuar con nosotros David por favor si me puedes bajar un poquito gracias Vámonos a Estados Unidos para hablar acerca de las elecciones y de lo que está no tanto de lo que está pasando porque no es eso de lo que quiero hablar porque todavía no sabemos de lo que está pasando pero sí hablar sobre el proceso electoral y para eso acudimos con mi colega periodista en Estados Unidos y en realidad a nivel personal prácticamente mi hermana de diferente madre Ana Patricia Gandiani que tiene ella 30 años cubriendo procesos electorales en Estados Unidos en una cosa extraordinaria porque ella solamente tiene 35 años de edad pero en fin no sé cómo es cómo lo hace pero así es como sucede mi querida Ana Patricia efectivamente porque así es no checan las cifras pero efectivamente lo que sí es cierto es que tiene 35 pero ella dice que tiene 30 haciendo esto entonces no lo estoy entendiendo yo mi querida Ana Patricia ¿cómo estás? Estoy muy bien y más después de que ya me hiciste una reducción de edad maravillosa oye sácame de la duda porque yo estaba ahora confundí al público ¿los primeros datos de resultados se van a dar en media hora o en una hora y media? no mira las 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 casillas cierran a las 9 de la noche a tiempo del este hasta las 9 sí por ejemplo en Nueva York en Nueva Jersey en Connecticut cierran a las 8 en algunas otras partes cierran a las 7 Michigan por ejemplo es un estado que tiene división horaria entonces cierran a las 9 o cierran a las 8 de la noche ¿qué pasa? como estas elecciones son las elecciones extremadamente apretadas ni siquiera se puede uno atrever a decir que la situación va para la derecha o para la izquierda o para los rojos o para los azules es muy complicado entonces y mucho más cuando hemos tenido los antecedentes cuando por ejemplo en las elecciones pasadas hubo que esperar a Pensilvania hasta el sábado las elecciones eran el martes y se tuvo que esperar hasta el sábado que terminaran el conteo de votos pero podemos saber algo esta noche probablemente proyecciones las cadenas de televisión que son las que hacen las proyecciones van a ser muy rigurosas antes de abrir la boca porque los candidatos están prácticamente empatados en los estados clave en los estados péndulo en los battleground que se le llama aquí en inglés pero tú todavía te refieres a las encuestas todavía no conocemos de acuerdo a lo que dicen las encuestas de acuerdo a lo que dicen las encuestas está demasiado apretado porque ahorita no hay absolutamente un solo resultado de nada absolutamente pero tomando encuesta tomando en cuenta que están tan apretadas las encuestas es que todo el mundo está pronosticando una larga noche que más que larga noche va a ser largos días claro por supuesto oye Patricia yo quiero que tú nos expliques aquí a mí a lo mejor el público lo sabe perfectamente yo no así es que me lo vas a explicar a mí por lo pronto y espero que alguien en el público también porque yo nunca en primer lugar por la naturaleza en primer lugar porque estoy medio güey literalmente pero aparte por la naturaleza de mi trabajo en finanzas y economía nunca me he sentado a entender bien de lo que se trata el colegio electoral y para nuestra audiencia el famoso el colegio electoral hay que recordar que a diferencia de lo que sucede en todos los países de América Latina que conocemos como y del mundo y del mundo diría yo donde el voto que usted hace el voto que usted hace por su presidente en su país es un voto que cuenta y si el presidente son 100 votos se sacó 51 el que ganó 51 gana y el que sacó 49 pierde y listo se acabó esa es votación directa en Estados Unidos no hay votación directa hay un sistema de colegio electoral y mediante ese sistema se da porque se da que un candidato puede sacar millones de votos más directos por encima de su contrincante y sin embargo perder la elección que es lo que sucedió con Hillary Clinton y Donald Trump por ejemplo Hillary Clinton sacó varios millones de votos más que Donald Trump y aún así casi 3 millones fíjate y aún así Donald Trump ganó por el sistema de colegio electoral entonces aquí nuestra teacher Ana Gandiani nos va a explicar qué es cómo funciona el colegio electoral y para qué es vamos a ver si soy buena maestra algún día de clases así que vamos a hacer eso exacto qué sucede el colegio electoral surge o el voto electoral surge cuando básicamente se está formando Estados Unidos como nación como los estados del sur tenían muy poca población y además por ejemplo a los afroamericanos ni siquiera los consideraban como una persona sino como la quinta parte de una persona cuando se generaran las elecciones que iba a pasar los estados del norte donde estaba concentrada la población ellos iban a decidir quién era el presidente porque tenían muchísimo más votos entonces después de una cantidad de reuniones y conferencias y demás surge la idea de tener el lugar de elegir por voto popular elegir por voto electoral por un colegio electoral que se conforma por la cantidad ahora en estos días por la cantidad de congresistas que tiene un estado más dos senadores es decir el estado de Nueva York por ejemplo tiene 28 miembros del colegio electoral ¿por qué? porque tiene 26 congresistas y tiene dos senadores por supuesto que tiene que ver con la cantidad de población porque en California tiene 54 miembros del colegio electoral entonces alguien va a decir bueno ¿para qué hicieron esas ridículas del colegio electoral si de cualquier modo lo determina la cantidad de población? sí y no porque no es la mayoría de los votos electorales sino tienen que tener 270 votos electorales para ganar la presidencia no puede haber empate porque son 538 votos electorales a menos de que un candidato independiente que si los hay en estas elecciones hay tres candidatos independientes que casi nadie conoce ganara por ahí votos electorales que eso sería prácticamente rarísimo entonces aun cuando tienen que ganar por voto electoral hay mucha gente que dice es que no importa el voto popular yo les digo si importa el voto popular porque la manera en que el candidato se lleva los votos electorales es porque obtuvo la mayoría de los votos electorales en ese estado regreso a Nueva York si aquí en Nueva York gana la mayoría de los votos populares Pepita Pérez o Josecito López para no poner nombres de candidatos y no me vayan a acusar de irle a un candidato el que gana la mayoría de los votos populares se lleva todos los votos electorales los votos electorales son o sea son personas que se comprometen de antemano a votar por un candidato entonces si Pepito Pérez se lleva la mayoría de los votos populares esos candidatos de ese partido van a darle todos sus votos electorales al que se ganó los votos populares y tienen que sumar 270 votos para ganar la presidencia no sé si me estoy dando a entender porque de verdad que es algo demasiado complejo lo es pero en qué momento se da que un candidato gana como en el caso de Hillary Clinton millones de votos más que el otro y sin embargo pierde la elección porque en la mayoría de los estados salvo Nebraska y Maine el que el candidato que gana la mayoría de los votos populares se lleva los votos electorales eso se le llama como el que gana se lleva todo entonces qué pasa tú puedes haber tenido aquí en Nueva York por decirte algo tres millones de votos y tu contrincante pudo haber tenido tres millones cien mil entonces tú te vas a llevar los 28 votos de Nueva York claro tú me estás diciendo pero ahí sigo yo teniendo menos votos populares tú ganaste el voto popular y ganaste el voto electoral pero como cada estado tiene diferente número de votos electorales ahí es donde viene esa magia matemática porque agarras los 19 de Pensilvania los 28 de Nueva York los 19 de Georgia pero el otro candidato tiene 54 entonces tú puedes sumar los 270 votos electorales aunque no tengas la mayoría de votos populares es una matemática o sea quisiera podértelo poner en un mapa y darte números porque es eso no importa que tú hayas tenido como en el caso de Hillary Clinton 3 millones de votos más porque los 3 millones de votos más en cada estado no se reflejaron para que tú te llevaras los votos popular los votos del colegio electoral claro 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 oye creo que ya está sí sí claro ella se ganó 3 millones alrededor de todo Estados Unidos exactamente entonces a lo mejor a lo mejor o sea esos 3 millones no no le sirvieron para que se llevara los votos electorales necesarios claro claro oye a ver cuéntame de los famosos estados péndulo o swing states o battleground states porque hay estados muchísimos que son ya descontados que son democrático o demócratas y otros que son descontados republicanos y eso ya no hay que hacer ya sean por descontado que ya pero hay un grupo que no se sabe para dónde van a ir nunca se sabe para dónde van a ir ¿cierto? ¿sabes qué? ha cambiado muchísimo las cosas mira por ejemplo una Arizona es uno de esos estados péndulo bisagra battleground esos indecisos Arizona generalmente votaba republicano pero de repente le dio por votar demócrata ahora regresó a votar republicano las elecciones pasadas las antepasadas Pensilvania ha sido un estado que casi siempre ha votado demócrata de hecho las elecciones pasadas las ganó Joe Biden que se tuvieron que esperar muchísimos días para conocer los resultados generalmente vota demócrata pero ha habido momentos en que ha votado republicano entonces esos estados indecisos son los que son más apetecibles te voy a poner otro ejemplo California que es un estado con una población de alrededor de 40 millones de personas tiene 54 votos electorales son muchos por supuesto que los dos candidatos quieren esos 54 votos electorales pero que ante California ha sido demócrata prácticamente toda la vida aunque hay focos republicanos ganan el voto popular gana los demócratas y por tanto el voto electoral se va a los demócratas entonces ¿qué pasa? ese ya está descontado ni para qué le peleen aunque hagan campaña los republicanos ya saben que lo van a ganar los demócratas Nueva York ya saben que lo van a ganar los demócratas pero estos siete estados que son Arizona Nevada Carolina del Norte Michigan Wisconsin Pensilvania nadie sabe y en estas elecciones por las encuestas sabemos que están empatados los candidatos por eso es que se hace tanta campaña en esos siete estados porque los candidatos necesitan desesperadamente ganar cuando hacen las matemáticas hay algunos medios de comunicación que te están ofreciendo como un jueguito virtual para que le pongas a ver si ganan Arizona y si no ganan Carolina del Norte ¿cómo les va? y básicamente es por ejemplo en las opciones que hay según las encuestas básicamente los ojos del país están puestos en Pensilvania el que se gane Pensilvania prácticamente se gana las elecciones pero no se sabe cómo van a votar en Pensilvania no se tiene idea cómo va a reaccionar la población están empatados ¿quién ganó en Pensilvania hace cuatro años? Joe Biden y hubo obviamente muchísima controversia por qué qué pasó con Pensilvania por ejemplo que estábamos en plena pandemia se pidieron muchísimos votos por correo y por ley que eso es otra cosa cada estado tiene diferentes leyes en el caso de Pensilvania no se pueden empezar a contar los votos que llegan por correo sino hasta el día de las elecciones entonces hay otros estados en donde sí se empiezan a contar conforme empiezan a llegar pero Pensilvania no ya tenía que esperar hasta ese día pero tenía tal volumen de votos por correo que no terminaron de contarlos ese día de las elecciones y los números iban tan tan apretados que no se podía cantar quién era el ganador y eso fue hasta el sábado que nos enteramos quién ganaba Pensilvania y este año puede ser que sea muchísimo más fácil porque una que hay un millón menos de votos que se pidieron por correo entonces eso va a agilizar el conteo de votos y dos que aparentemente el proceso para el conteo de votos ya se agilizó más por medio de las cuestiones tecnológicas pero todo puede pasar hablando de todo puede pasar típicamente los latinos que dicho sea de paso no son un monolito pero los latinos en Estados Unidos ¿por quién votan? históricamente han votado demócrata pero hemos visto desde la primera elección de Donald Trump que un grupo de latinos empezó a votar por los republicanos ¿los cubanos? sí totalmente los cubanos en estas elecciones mucho cubano mucho venezolano también está votando o manifestando que quiere votar por Donald Trump y te encuentras a muchas personas de muchas nacionalidades hay mucha gente que siente que los latinos están traicionando a los propios latinos porque una de las armas de campaña más fuerte de Donald Trump ha sido el ir en contra de la inmigración indocumentada pero también ir en contra de la inmigración por ejemplo él quiere que sea por mérito nada de que porque tú vives aquí o sea yo puedo vivir pedir a mi familia o a mi papá o a mi mamá sino que tiene que ser por mérito si mi papá o si mi mamá vale la pena que vengan a vivir a Estados Unidos entonces muchos latinos critican que otros latinos que han venido aquí como inmigrantes quieran apoyar a un candidato que no va a apoyar de esta manera tan firme la inmigración pero también muchos latinos dicen los demócratas nos han prometido eternamente una reforma migratoria integral y no hemos visto absolutamente nada más que lo que hizo Obama cuando ofreció este programa de protección a la deportación llamado DACA para los que llegaron cuando eran niños aquí a este país por tanto ok ok no voy a mencionar nombres porque no quiero mencionar nombres oye ya para despedir la entrevista Ana Patricia yo creo te voy a decir mi opinión y tú me vas a decir que opinas de mi opinión pero yo creo que habremos de ver que quien gane no voy a decir quien creo que va a ganar pero quien gane va a ganar va a arrasar va a ganar sólidamente tú sabes que va a ganar por las uñas o sea tú crees que lo que estoy tratando de decir es que yo al final creo que las encuestas nos habrán estado equivocadas y que en realidad nunca estuvieron empatados y que siempre vaya de nuevo el que gane va a ganar sólidamente estoy totalmente convencido ¿tú estás de acuerdo con eso o no? no yo creo que no fíjate que no porque mira vimos en un momento de la campaña obviamente además recordemos que esta campaña ha sido totalmente inusual o sea un candidato a la presidencia que tuvo que abandonar la contienda que fue Joe Biden una candidata que sale como bateador emergente que no había ganado las primarias de su partido que entra a una contienda en donde el contrincante en este caso Donald Trump tenía todas las de ganar y de repente le da el giro toma unos brillos impresionantes y las encuestas la empiezan a favorecer impresionantemente a Kamala Harris o sea tú veías impresionantemente pero tú veías una diferencia muy importante en las encuestas a favor de Kamala Harris de repente este factor sorpresa este factor debate empezó a bajar empezaron a resultar como empatados e inclusive empezó a salir Trump favorecido en otras encuestas hasta llegar a este punto en donde básicamente no sabemos según las encuestas todos esos estados clave los estados que están indecisos están empatados yo mi pronóstico es que el que gane va a ganar por las uñas o sea podemos podemos ver unas elecciones como las de George Bush y Al Gore donde Al Gore perdió por nada por unas ridículas de votos y populares digo él ganó los votos populares por 500 mil dólares 500 mil votos populares pero se quedó corto dos votos electorales y después de que se hizo un recuento en la Florida y que tuvo que intervenir corte y que un relajo en esas elecciones yo creo que vamos a ver eso que el ganador va a ganar por las uñas ya pues ya está bueno pues vamos a ver probablemente entonces si es así seguramente de aquí al viernes te volveremos a invitar a que platiques con nosotros y nos sigas explicando Ana Patricia Candiani periodista basada en Nueva York así será muchísimas gracias por esta conexión Alberto gracias Ana Patricia nos vemos luego gracias te lo agradezco muchísimo por tu explicación y vamos ahora entonces siendo martes porque es martes a darle paso a nuestro queridísimo colega segmentista de este martes el señor Fernando Francia ¿cómo estás Fernando? ¿cómo estás Alberto? qué gusto saludarte y bueno continuando con el tema básicamente continuando la misma conversación ahora con la perspectiva tuya me gusta me gusta tu perspectiva de que alguien va a ganar por bastantes votos porque creo que hay un voto silencioso y hoy me decían colegas en en Estados Unidos que que ese voto silencioso puede puede hacer la diferencia y hay un tema adicional hay un voto a las a las terceros partidos bien interesante que suele ser muy poco muy pequeño pero que en alguna elección tuvo algunos votos más para resumir bueno Estados Unidos hay elecciones hoy se ha votado anticipadamente por muchos millones Kamala Harris pues quizás podemos definirla como más progresista más buscando cobertura de salud de educación teniendo en cuenta cambio climático todos estos elementos Donald Trump más conservador obviamente enfocado en reducción de impuestos como lo ha dicho y anti-migración y una política exterior quizás más más aislacionista o más dirigido a quienes serían sus sus más aliados en en determinados temas pero bueno además de elegir presidente se elige un congreso por lo menos la tercera parte del senado y toda la cámara de representantes y eso obviamente es todo un gran tema del cual claro la elección presidencial lo opaca un poco pero tiene mucho sentido que esto sea bien importante porque determina el control legislativo y puede facilitar o complicar depende quién gane el congreso quién gane el ejecutivo pues a las políticas del próximo presidente decía la entrevistada que el voto indirecto verdad que es fundamental cómo podemos explicar que un ganador un candidato gane el voto popular pero pierda el voto electoral bueno por ejemplo si en los estados que gana un candidato gana por mucha diferencia de votos y en los estados que pierde pierde apenas por muy poquito pues ahí se va a dar que tiene un caudal electoral mucho mayor porque ganó a razón unos entonces tiene muchos votos pero apenas casi casi que empatan los otros pero pierde y entonces ahí la diferencia puede ser brutal para en el voto popular para uno pero perder la cantidad de estados que luego votan o la cantidad de electores del colegio electoral existen estos estados que hablaban y que ya lo hemos ya lo ha hablado todo el mundo mucho los estados conocidos como estados bisagra son Pennsylvania Michigan Wisconsin Arizona Georgia Carolina del Norte y Nevada fíjense que curioso que Nevada fueron en 2016 los republicanos ganaron todos menos Nevada y en 2020 los demócratas ganaron todos menos Carolina del Norte es decir que efectivamente si ganas Pennsylvania Michigan y Wisconsin básicamente tenés de estos siete estados la mayoría y ahí es donde se da esa esa pugna no porque estos estados decidan realmente no lo deciden sino porque no lo sabemos y prácticamente sabemos quién gana California quién gana Nueva York y todos los demás estos estados seguros ya sabemos cómo se comportan como por ejemplo California y Nueva York son demócratas prácticamente y además California y Nueva York son muy muy importantes en cuanto a caudal de voto electoral California el más grande Nueva York el cuarto pero Texas y Florida también dos importantes por sus números de colegio electoral de integrantes del colegio electoral pues tienden hacia los republicanos entonces los dos dos de los cuatro más grandes dos para uno y dos para el otro y ahí están un poco empatados esto es el histórico digamos entonces por eso es que se dice que los estados bisagra deciden pero no es que deciden esos estados es que nosotros no lo sabemos en este momento pero ve que interesante te decía que además de los candidatos de los partidos principales obviamente republicanos y demócratas que todos conocemos existen los que llaman Estados Unidos los terceros partidos no son terceros son unos cuantos han llegado a ser doce otros candidatos además independientes y además puedes escribir de tu puño y letra un candidato que estás proponiendo claro es casi imposible que gane pero si todo el mundo pone a Alberto Padilla es muy probable que Alberto Padilla sea el próximo presidente de Estados Unidos si muchos millones de personas lo ponen ahí a puño y letra en la boleta algunos de estos candidatos son Chase Oliver del partido libertario Jill Stein del partido verde y bueno con el West independiente Claudia de la Cruz del partido socialista de los trabajadores uno se imaginaría que hay un partido así en Estados Unidos y Randall Terry del partido de la vida y la libertad estos tienen tendencias de derecha y de izquierda y el más grande de todos estos es el partido libertario el que nombré primero que en algunas elecciones ha llegado hasta el 3% y el partido verde que ha llegado hasta el 1 o 1 y pico por ciento en otras elecciones en la elección pasada esos terceros partidos o independientes no pasaron del 2% en la elección Biden-Trump pero en la elección 2016 prácticamente alcanzaron el 5% de los votos sumados entre todos no deciden pero bueno si la elección se define por 1 2 o 3% los votos que uno de estos le quita por ejemplo el libertario podría estar quitándole votos a a Trump y entonces si pierde por 1% y el libertario tiene 2 bueno ahí puede puede haber estado en los elementos que deciden la elección algunas aunque las elecciones se celebran hoy es posible que no sepamos hoy quién gana y mucho menos lo sabemos ahora Alberto porque hay mucho mucho conteo no todo es tan automático y algunos estados pueden llevar varios días hay varios que pueden decidir el miércoles otros pueden decir bueno las legislaciones estatales son distintas en cada uno el dato curioso es que ha habido 5 ocasiones en los que el candidato ha ganado el voto popular pero ha perdido en el colegio electoral y bueno la más reciente fue Trump Hillary en donde Hillary ganó por 3 millones de votos más hay otro tema interesantísimo que Maine y Nebraska pueden dividir el colegio electoral es decir que no todos votan en bloque es decir puede haber uno que vota a uno y otros cuatro que votan a otro dentro del colegio electoral del propio estado por la legislación estatal son esos dos estados nada más que hacen eso aparentemente pero bueno estamos terminando el programa y estamos ansiosos para ver qué pasa más tarde en pocos minutos en pocas horas efectivamente estabas por cierto para comentarte a ti y comentar a los audiencias a los oyentes que cuando fui a votar yo soy ciudadano estadounidense y fui a votar y voté en Estados Unidos y cuando estabas eligiendo el presidente efectivamente aparecieron una serie de nombres junto con los de Donald Trump y Kamala Harris que yo nunca los había escuchado en mi vida había como otros tres o cuatro candidatos ahí que yo nunca los había escuchado no sé ni quiénes eran yo no sé pero que eran candidatos de otros partidos que yo ni sabía que existían tampoco para mí fue una sorpresa pues ahora lo escuchaste vos y la audiencia acá a las cinco con Alberto Padilla porque efectivamente hay muchos otros candidatos y fue impresionante en la del 2008 de Obama había otros doce candidatos increíble yo ni sabía ni me lo esperaba ni sabía ni tampoco ellos se hicieron anunciar nadie sabía nadie hablaba de ellos nada pero ahí aparecieron en la boleta no habrás votado por uno de ellos en este momento ya no sé con mi déficit atencional júralo que a lo mejor sí bueno Fernando Francia muchísimas gracias un abrazo grande y hablamos el próximo martes ya estaremos y quién sabe que estaremos hablando el próximo martes solo Dios sabrá pero en fin vamos a ver vamos a ver a ver que estamos hablando en 24 horas pero hasta entonces que tenga usted buena noche y que tenga buen día mañana y nos reencontramos en 23 23 horas que lo pase muy bien a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos